No se vayan sin mí. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cinescape. Y bueno, felicitaciones porque la película ya se estrenaba en otros territorios y ha caminado muy bien. Exacto, sí. Estrenamos hace tres semanas ya en Argentina. Tuvimos la primera semana primero en taquilla y así seguimos, muy bien. Y después estrenamos en Uruguay hace una semana y también muy bien hay un actor uruguayo muy importante también que convoca mucho y también nos está haciendo bárbaro. Y bueno, la idea de cada vez ir borrando un poco las fronteras, esta película es un poco el ejemplo, ¿no? Porque viene gente de España, coproducción argentina, peruana y actores de distintas partes de habla hispana, ¿no? Sí, bueno, es importante, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo muchas coproducciones con España, bueno, ahora con Perú. Y la idea es seguir así porque ayuda a hacer una producción más interesante, por un lado, y también producciones más grandes, ¿no? Porque puedes repartir un poco la producción entre varios países para hacer una película de esta magnitud, bueno. Y no solamente filmada en Argentina, sino que han tenido... Ahí estuvimos el otro día con Carlos Alcántara, que hace del malo más malo, y me contaba toda la experiencia, no solo en Argentina, sino en España, en las Islas. Las Islas Canarias. O sea, aquí como director, uno, tener acceso a esas locaciones, y dos, por un lado, la espectacularidad que te da, pero por otro, la logística y la complejidad, ¿cómo fue? Sí, no, bueno, tenemos una producción bastante organizada, pero sí, obviamente, los viajes y que lleguen los actores que no tienen tiempo también y siguen medios ajustados y demás de tiempo, tiene sus complicaciones. Pero bueno, ahí va, se ve en el tráiler, ¿no? Que también filmamos en la nieve, filmamos en el sur de Argentina, en las Islas Canarias, en Buenos Aires. Y bueno, visualmente es, claro, impactante. Bueno, esto está basado en Cornelia, en este libro famoso, que además es basado en hechos reales, pero al mismo tiempo, bueno, el cine no solamente nos lleva a historia, sino también es entretenimiento. Entonces, ¿cómo has combinado la idea de qué tanto mostrar o qué tanta crudeza quieres que tenga la película y al mismo tiempo el lado de contar un cuento, no? Bueno, bueno, esa fue la búsqueda de la película, por mi parte, ¿no? Es un thriller, digamos, un thriller, género, ¿no? Es entretenimiento, ¿no? El tema es que, bueno, cómo es tratado, ¿no? Me parece que ya la novela tiene su profundidad y tiene unos personajes muy interesantes. Entonces, bueno, eso le da otro espesor a la acción, al policial, ¿no? Al suspenso, que tiene que tener una película para que te mantenga atrapado todo durante la hora y media que dura. Y, bueno, y el tema, de fondo, es la trata de personas. Es duro, pero, bueno, tiene un tratamiento equilibrado, ¿no? Como para que la gente pueda no atragantarse con el pochoclo, digamos. Dar un poco. Sí. Y el tema de Carlos Alcántara, ¿qué tal? Bueno, con nosotros con mucho gusto, obviamente, que es uno de nuestros abanderados acá del cine nacional. Y, aparte, es un personaje completamente distinto a los registros que nos había dado antes, ¿no? Sí, sí, bueno, la idea era eso, ¿no? Un poco buscarlo con los actores, con todos, lo busqué. Tenía una idea prefijada yo, pero hablarlo con ellos, a ver cómo se querían construir también, ¿no? Volernos de acuerdo en eso. Y, bueno, con Cachín fue así, ¿no? Lo pelamos. Se peló, en realidad, ¿no? Porque él está de acuerdo, le gustaba... Estaba... Este, digo, de... Este, digo, de... Medio... Ciclista, sí. Motociclista, y el tatuaje en la cabeza, este... Y yo andaba con Cachín por la calle y aparecían. Todas las peronas de Buenos Aires aparecían, pero le gustó mucho al público, siempre me hablaban muy bien de la actuación de Cachín, así que me gustó un montón. Bueno, sigamos haciendo cosas, ¿no? ¿Cuál es tu próximo proyecto, ahora? Mira, yo soy parte de la productora allá, así que tenemos mil proyectos. En principio estábamos hablando también de llevar otra novela de Florencia al cine, y de hacer algunas cosas con Tandero, con Cachín, y seguir adelante. Hay muchas cosas para hacer. Bueno, eso es lo importante. Pero por ahora, felicitaciones por Perdida, y ojalá que tenga una gran corrida internacional y que se sigan haciendo cosas. Listo. Mucho gusto. Gracias. Éxito.